Vamos de inmediato con Adriana Peralta y está en las inmediaciones del Comando Zonal 8 acá en Guayaquil para conocer el detalle de las muertes violentas durante este fin de semana. Adelante, buen día. Buenos días compañeros, amigos televidentes. Nos enlazamos a esta hora de la mañana para reportarles sobre un lamentable hecho violento que ocurrió este fin de semana. Exactamente el día sábado, en horas de la noche, en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo, al sur de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasó allí? Pues sicarios a bordo de una motocicleta llegaron para abrir fuego primero contra un grupo de personas que según el reporte policial estaban libando en la vía pública. Allí dos personas resultaron heridas, incluido un menor de 14 años de edad. Pero posterior a este ataque armado, estos sicarios se dirigieron a una casa donde se encontraba una adolescente de 16 años y la mataron. Le propinaron varios disparos, los proyectiles de arma de fuego que comprometieron sus órganos vitales, por lo que falleció de inmediato esta adolescente que no tenía antecedentes penales, así consta en el registro policial. Sin embargo, ya las autoridades investigan estos lamentables ataques armados que dejaron en zozobra a los ciudadanos habitantes de esa cooperativa en el sur de la urbe porteña. Al parecer, pues sí se trató de un hecho directo, ya fueron a buscar directamente al parecer a esta adolescente. Pero el móvil es lo que investiga la Policía Nacional que todavía no ha podido capturar a los implicados en este hecho. Es el reporte que tenemos para ustedes a esta hora de la mañana, más adelante volveremos a contactarnos. Pues no fue el único hecho de sangre o de este tipo, pues también dos féminas fueron asesinadas en un punto del norte de Guayaquil. Adelante que ustedes continúan con más información en estudios. Muchas gracias Adriana por ese completo informe a esta hora.